Los senos representan el principio de la maternidad. Cuando se presentan problemas con los senos, generalmente significa que estamos sobreprotegiendo a una persona, un lugar, una cosa o una experiencia. Lo protegemos, nuestros senos son capaces de recibir, recibir todo, o proteger a un ser que depende de nosotros. Parte del proceso de la maternidad consiste en permitir que el niño crezca. Necesitamos saber cuándo debemos apartarnos, cuándo permitir que el niño tome riendas sobre sí mismo. La sobreprotección no prepara a la otra persona a manejar sus propias experiencias. En ocasiones nuestra actitud elimina la nutrición en una situación determinada. Si existe cáncer, entonces hay un gran resentimiento. Libera el miedo y comprende que la inteligencia del universo reside en cada uno de nosotros. Algo sucedió con algo, con alguien que tú no pudiste proteger. Tú querías, pero no lo pudiste hacer, tú querías tenerlo. Todo eso te va enfermando. Y esa enfermedad que cae sobre los senos es porque, como madre, tienes esa tendencia a proteger. Y cuando ves que no lo puedes hacer, porque cada persona tiene su propia vida, tus hijos tienen su propia vida, todo va recayendo en ti, todo va recayendo en tu pecho. Y entonces el cáncer se hace presente. Bueno, volvemos. Esto es lo que se habla de la manera emocional en que acabamos de enfermedades. No estamos hablando de enfermedades en el aspecto físico que ya está dañado. Ahí ya es otra cosa y es otra atención. Lo que dice L. Jarek se enfoca en lo emocional, en cómo podemos tener cuidados y tener prevención para que no enfermemos de manera emocional, que no enfermemos a nuestro cuerpo. Ya cuando está enfermo, pues entonces hay que atendernos con quien debe, con un profesional de la salud. Estas enfermedades empiezan por nuestra mente, por nuestro pensamiento, por nuestro actuar, por nuestra forma de ser, de dar, de recibir, por nuestro ego, por nuestras culpas. Todo lo enfermo a nuestro cuerpo.